Vamos que ahora si ya os lo suelto chicos, corta los dedos, vuélvete dorada, no te vuelvas verde, gracias, se vuelve dorada, seguramente aquí venga este chaval Hey, que onda gente como están, bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos, yo soy Cristian y aquí estamos en Mario Kart Tour Banda Estamos completando la carrera del día, vamos a completarla rápidamente para poder disparar, vamos a hacer unos cuantos disparos Como ya saben la tubería especial que se viene de 50, creo que es de 50, trae personajes dorados pero también trae coches dorados Lo que pasa es que ya tenemos bastantes personajes dorados pero quiero pillarme, intentar pillar a ver si podemos pillar a Drácula o a Luigi Drácula O sea que nada más es como, es una tubería de 100 y solo es el único destacado, va a estar muy difícil pero vamos a intentar Tenemos 90 Rubis, bueno 100 y tantos pero solo voy a gastarme 90 chicos porque no quiero acabarme todo ahí Vamos a hacer el esfuerzo por pillarlo y tenemos unos cuantos tuberías gratis que están dando, están dando de 3, eso es bueno porque lo normalmente es de 2 Sale, si viene chicos, se viene dorado, se vuelve verde, segundo disparo de la temporada bros Vamos a ver que nos depara, estamos atrasados porque vamos en el 3 pero no estamos atrasados Realmente ya estamos a viernes al tercer día de la temporada, vamos atrasados a un día y ya no vamos a poder obtener la insignia Rayos por eso pero venga vamos a ver, se vuelve verde Hija de la troll, ya no quiere volverse dorada, ni siquiera en el primero, hay veces que iniciando la temporada la primera o la segunda se me vuelve dorada Pero ahora no fue así, increíble, vean tengo 119 Rubis, vamos a gastar 90 solamente para este chiquilín que está bien narizón Pero está mamón, se ve mamón, me gusta mucho el skin, tiene la habilidad del cañón de bombas si no mal me equivoco Tenemos 3 gratis que ya están listos para abrir, no sé si reinicio, no creo que reinicie así como está, la vamos a tirar chicos Vamos para allá ya sin más hablar, vamos a cosar los dedos por favor tío Nintendo no me castigues, no seas malo Vienen los primeros 45 por favor, vuélvete dorada la primera Si lo sé me mojé Que bárbaro chicos, se vuelve dorada, se imaginan que venga ahí el Waluigi Drácula y nos ahorremos los 45 que íbamos a tirar Estaría súper súper cool porque es muy raro que podamos sacar nosotros un personaje a la primera con los primeros 10 Vamos a tirarla ya chicos, que se viene, que tenga algo adentro Vamos a ver si conseguimos el Waluigi con estos 10, no viene estrella de primera, viene parapente, casi se va al máximo Ya casi estamos maxeando todo lo común, aquí se asoma la estrella, no se asoma Bolido, bala muy bien, ya lo tenemos al máximo, ahí viene la estrella, no viene Parasol, papel rayo, es sorprendo, va a subir a nivel 4, está bien Otra bolida o bala, bien, ya son 500 monedas, en realidad no es bien pero bueno Venga, venga, carro de juguete Las monedas también son bienvenidas ahorita para que, uy, pensé que se venía Para que mirara otras 250, para que compremos hortaboletos en la tienda, la dorada Según la estrella seguramente va a estar al último lugar chicos Llegamos a mitad, ahí viene la estrella, no viene, que está pasando Wende que ya sube de nivel, de paso al nivel 6 Casi la maxeamos, que está pasando, creo que se nos pone la estrella a último lugar chicos Que pasa, que pasa No lo sé, eso se me hace sospechoso Esto se está poniendo muy, muy épico, dime que es el Waluigi por la tanta espera, por qué tanta espera, dime que es Waluigi Sale, vamos a ver, es esta la estrella chicos, no, uy, no seas mamón Salime a singular, zarpas de gatos rosas, no me digas que esta es mi tubería dorada, no Qué troles, venga, los primeros 45 muy, muy troleadamente mal No, brutal, brutal, no sé si me voy a volver a salir dorada, la neta Pero, este, vamos a, vamos a hacer otro método, vamos a hacer otra, otro método Vamos a usar estos primero y después otros 45 Estuvo mamón, pensé que se venía el Waluigi, a ver si alguno de estos se vuelve dorada Vamos, vuélvete dorada, se vuelve verde chicos, vamos a ver qué contiene el primer gratuito Super ala pistón, qué mamón estuvo, estuvo muy intenso Pensé que realmente si iba a salir Waluigi y me dan las arpas de gato Qué mamón es, qué mamón es Vamos a abrir otro gratuito chicos Qué trae tubería Halloween 1, qué contiene, dorada, no, es dorada, es verde Bueno, ahorita que salgan verdes y a ver si la de 45 se vuelve doradita Champi bolido, 250, moneditas más Vale, vamos por el último disparo Gratis, qué nos regalan de la tubería Halloween 1 Vamos, híjole Vale, vale, al menos estamos haciendo los comunsitos que espero que nos salgan en la próxima Voy a hacer el tiro desde aquí, a ver si nos da suerte los 45 Muy brutal que se está poniendo esto chicos, cruce los dedos conmigo porque si no vamos a fracasar con nuestros 90 robes Vamos cara, si ya os lo suelto chicos, cruce los dedos, vuélvete dorada, no te vuelvas verde, gracias Se vuelve dorada, seguramente aquí venga este chaval Gracias tío Nintendo por no ser tan cruel conmigo, espero no me vuelvas a trollear Espero no me vuelvas a trollear con esas alas o algún coche O algo por ahí, un personaje, una Dixie, no seas cruel Carra de juguete sale, estupendo Qué más se viene, uy, pensé que iba a salir la estrellita No sean crueles si me la pongan hasta el último, sale copayazo Acá que sale bebé Daisy, casi casi sube Va subiendo estrella, asómate, no se asoma Sale carruaje chip que ya lo tenemos al máximo también Nada, sale, ay, qué mamón, güey, salen las alas vampíricas No seas mamón, dime que no nada más ¿Por qué me están dando por ala? No me digas Creo que son las alas de Waluigi, se parecen a las otras Porque a las unas moradas de murciélago, estas creo que son las de Waluigi Qué mamón, güey, tienen caparazón rojo, al menos sirven Pero no, güey, yo no quería ese Seguramente hasta aquí va a valer mi tubería dorada Otra estrella, sal, no sale estrella, sale turbobirdo No, estamos fritos, creo que es todo lo que nos va a regalar Nintendo Larry, 400 monedas por Larry, what the fuck Por personaje dan 400 y por coche 250 No lo sabía, no me había dado cuenta Uy, otro Larry, what the fuck, what the fuck Ya no va a salir estrella, asómate, no, otro Larry, no Tres veces Larry seguidas No sirve para nada Es que mamón, estrella, por favor Parapente, bebé y ya Creo que es el último este, eh No, güey, no, no, no sacamos a Waluigi Quedo con ganas de obtener a Waluigi, eh Ojo que me quedé con ganas de obtenerlo Sacamos las alas vampíricas O sea, sacaron que sea el vampimóvil También Nada más pudimos obtener las alas, bros No pudimos conseguir al personaje destacado Que es el Waluigi vampiro Espero que las alas me salven Lo único problema es que en Australia Estamos con un pequeñín, pequeñín problema Que no tenemos nada para rankear Ya tienen 80.000 casi Estamos fritos Nada, nada para rankear Acá no tenemos Mario ni Baseball Ni Rosalina Foguca Que se ocupa esta belleza Y no lo podemos usar Chale, chale, chale Ni el verdito negro Que mamones, que mamones, eh Me hubieran dado a este men Al Waluigi cañón Cañonero, eh El Waluigi igual el cañonero Siempre al Waluigi lo representan las bombas Me quedan 29 Pero voy a guardarme Para juntar unos 45 rubis Para igual disparar la tubería de dorados No nos vamos a quedar igual Con las ganas de disparar la tubería de dorados Espero poder comprar el pase Antes de que De que se acabe la temporada en 11 días Para que recoja todos esos rubis Que no No pude recoger con el pase Que son como 5 10 15 Bueno, 15 20 25 Como 25 rubis Que está chido Para que completemos otra tirada Chicos Y aquí vamos a dejar el video de hoy Si tú conseguiste esa Waluigi No olvides dejar aquí abajo en los comentarios Ven a presumirnos Y deleitanos Con esa belleza Media singular Que te salió Lástima que no pudimos Nos salieron las alas vampíricas Al menos tienen las tortugas Para que las usemos en multijugador Las de caparazón rojo Y no olvides que todos los comentarios Los leo Y también los reciben corazón Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil